Problemas también en Ayerbe, en la provincia de Huesca. La situación de la ermita de Nuestra Señora de Casbas es preocupante. Tanto que hoy mismo se ha celebrado una reunión para decidir, Laura, cuáles son las actuaciones más urgentes. Cuéntanos. Muy buenas tardes a todos, Alba. Pues sí, esta que veis es la ermita o el santuario de Nuestra Señora de Casbas, que está en Ayerbe. Y como dices, ha habido una reunión este mediodía entre el Ayuntamiento, el Obispado y también la Cofradía de Nuestra Señora de Casbas. Con nosotros tenemos a Carlos Marco, alcalde de Ayerbe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se ha dicho en esa reunión? Pues bueno, se ha un poco marcado la hoja de ruta para las actuaciones que hay que encarar prontamente aquí en ese santuario para que no se nos caiga, vaya. Que no es que se vaya a caer seguramente ni en un mes ni en cinco, pero lógicamente, como luego enseñaréis en cámaras, pues hay una serie de gritas y de fisuras que es un problema gordo. Ahí estamos viendo unos contrafuertes que de poco están sirviendo por lo que vemos, porque parece ser que el muro este que les enseñamos, el muro sur de la ermita del santuario, está empujando. Eso es, ese muro está empujando y ese contrafuerte hace ya tiempos que no trabaja, y entonces pues eso hace que al irse desplazando lentamente, pues la bóveda también se vaya estirando y claro, pues lógicamente esa boda se va agritando. Vamos a entrar para que la vean ustedes, porque no es una ermita cualquiera, es una ermita que se ha ganado el sobrenombre de Capilla Sixtina del Alto Aragón. Van a ustedes a entender por qué en cuanto entremos aquí, porque lo cierto es que es una ermita del siglo XVIII, los frescos también, de en principio un pintor anónimo desconocido, pero ya verán ustedes que en cuanto uno entra aquí, pues nota que es una ermita especial. Y con nosotros tenemos por aquí a Gaby, que él es el guía de esta ermita, de este santuario de la comarca de La Hoya de Huesca. Buenas tardes, Gaby. Hola, buenas tardes. Sigues día a día, paso a paso, los desperfectos que van apareciendo. Lo primero que viste, ¿qué fue? Pues fue esa grita de ahí, que tiene ahora sobre un metro y medio, pero hace cuatro años escasamente se veía, y ahora pues prácticamente tiene dos centímetros de grueso. No podemos subir al coro, pero hay también ahí, grieta una en la que cabe toda la mano. Bastante, bastante. Y encima de la puerta, lo que hay encima de la puerta, esto ya viene de más atrás. Viene de atrás, pero ha ido a más, porque la grita sí que era hasta parón, pero ahora se ve perfectamente como que se está cayendo el yeso de las gritas. Un estudio geotécnico seguro que ayuda un poco a explicar cuáles son las posibles soluciones. ¿El terreno tendría algo que ver? ¿Estamos sobre un macizo un poco arcilloso? Sí, estamos sobre un terreno arcilloso, entonces depende de que esta pared se va, se está deslizando, entonces la bóveda se está agritando, y ha empezado una grita desde el coro y llega hasta la bóveda de la capilla mayor. La recorre de principio a fin, de un lado a otro. Sí, ahora sí. Y claro, ¿qué pasa? Pues que la gente que tiene devoción, que siente este lugar muy suyo y que cree además con fe y mucha pasión en la Virgen de Casbas. Tenemos por aquí algunas vecinas, que vamos a hablar con ellas, porque una de las cofradesas más mayor, me ha dicho que es usted, Araceli, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ve usted en esta ermita cuando ve que hay grietas? ¿Qué siente? Una tristeza grandísima, de pensar que no voy a poder venir a ver a la Virgen. Lleva un mes cerrada la ermita. Sí, llevo un mes cerrada. Y que luego para años o para días, si no nos prestan dinero, no podemos hacer nada. Claro, es que el problema siempre se resume, casi siempre los problemas se resumen en falta de presupuesto. Por aquí tenemos a otra vecina que nos va a comentar que no solo Araceli, que es de los Anglis, o usted, por ejemplo, viene con preocupación a ver lo que ocurre en este santuario. Sí, vengo con preocupación porque soy de la cofradía y entonces echamos mucho de menos también toda la comarca, que venía toda la comarca o venimos toda la comarca en Romería el día de la fiesta del voto, que se perdió la cosecha, hicieron en los ayuntamientos, firmaron un acta para venir de Vizcarrués, Eres, Piedra Morrera, Fontellas, a Yervi y los Anglis. Y eso cada año siguen viniendo. Ahora han cambiado los tiempos, ya no vienen en procesión, ya no se viene caminando, pero se sigue viniendo a alabar a la Virgen de Rezarri. Pues muchas gracias por su testimonio, señoras. Ya para terminar, vamos a enseñarles a ustedes. Gaby, ven conmigo, por favor, porque por aquí tenemos, por ejemplo, esta reja que separa lo que es el resto del templo del altar. Aquí hay una separación que antes tampoco existía, se está separando de la pared. Sí, sí. Esto ha sido de hace año y medio para aquí y ahora, como se puede comprobar, pues hay una grita casi de 5 centímetros. Pues esperemos que ese estudio geotécnico de las soluciones, que sean factibles además y que se lleven a cabo pronto, porque la gente está muy preocupada y con razón. Este es un gran tesoro. Y el tiempo corre en contra. Esperemos que se pueda llevar a cabo esa reparación. Gracias, Laura. Gracias, Laura.